Fíjate que algo que antes de que se me olvide y que no hemos hecho, lo tenemos que hacer es reconocer a tu equipo, a tus colaboradores, a esa gente que por leer en libertad da todo cuando organizan los eventos y la verdad que es emocionante ver a tanta gente comprometida. Yo les mando un saludo que es a los que conozco, a los que siempre veo. Y a los de la brigada que son una organización civil, pero que fue la que nos educó en una manera de hacer la política del libro. Y a todos ellos, muchos son hasta voluntarios. En el caso de la brigada es una pequeña, son 15 personas. En el caso del fondo somos un millar de personas en la cual la red de fomento a la lectura tiene una cantidad enorme, inmensa de voluntarios que están haciendo su servicio social. Fíjate Paco, en la recta final de esta conversación, porque yo sé que siempre andas ocupado y ya me habías dicho que tienes muchas reuniones en tu oficina al aire libre. ¿Qué le hace falta hacer a Paco Ignacio con el Fondo de Cultura Económica? ¿Qué retos hay todavía por delante? ¿Qué te falta por poner ahí en la mesa? Mira, yo creo que tendremos que hacer un análisis dentro de 8 o 10 meses y decir dónde hay espacios donde tenemos que profundizar. Yo creo que el más obvio, y además ya nos lo han estado marque y marque y marque y marque, es la construcción de clubs de lectura en comunidades mexicanas en Estados Unidos. Y la creación de una red de extensión apoyándose en los consulados mexicanos en Estados Unidos, donde en todos ellos, ya hay en algunos, hay una mini biblioteca para los que hacen espera. Una biblioteca, 100 libros, ponte, pero el que está haciendo espera para trámites, pueda leer. Y luego, la posibilidad de crear una gran librería en alguna ciudad, probablemente en Los Ángeles, librería del fondo, porque lo único que tenemos ahora es un centro de distribución en San Diego, pero no es librería. Ese sería uno de los temas. El segundo es, vamos a ir por 21 para el 21, nueva versión, que será 24 para el 24, 25 para el 25. Yo diría que sí, tenemos una propuesta y queremos darle forma. El tercer tema es, cómo consolidamos la red de clubs y salas de lectura y la vinculamos con bibliotecas y con librerías nuestras. Librías nuestras y bibliotecas de la Dirección General de Bibliotecas. El tercer problema es, cómo formalizamos el fomento a la lectura en la educación media, que es donde más difícil es ganar la batalla. Y tenemos una conversación permanente con la SEP, muy, 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 estamos de acuerdo, de cuates, de tu tarea es esta, la nuestra es esta. Nosotros es fomentar la literatura por placer, ustedes es fomentar la lectoescritura, la lectura de aprendizaje, para que el chavo sepa. Después de que leyó, ¿qué leyó? Y entonces, pero, ¿formalizamos o desformalizamos? Yo creo que tenemos que tener una larga reunión con las autoridades de la futura SEP para darle forma. Y yo creo que vamos a tener que aprovechar el periodo de transición, porque nuestra intención es hasta el último día que gobierna Andrés vamos a ir fundando librerías, repartiendo libros, lanzando librobuses a las partes del país donde nunca ha llegado una librería. O sea que vamos a estar activos hasta el último minuto, incluso un poco más. Gracias. Gracias.